Este programa es miembro de AXA. Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Buenas noches, bienvenidos al señalador de ideas y ya estamos todos preparados para transitar esta media hora con actualidad. Y quédese porque le digo que este programa va a dar que hablar. Así es la cosa. Ahora, ¿les cuento? Sí. Hoy están los dos. Los dos. Poirredón, sagués, sagués, poirredón. Buenas noches, ¿cómo andan? Era hora que venga. Era hora que venga. A ver. ¿Cuántos programas estuvo lesionado? Lesionado. Se tomó su tiempo, caballero, ¿eh? Es cierto, pero te diré que es mejor estar acá que no estar en reposo porque tenés que ver los programas políticos. Claro, venga y haga la catarsis acá. Julio, ¿todo bien? Todo bien, todo maravilloso. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, Juan José Gómez Centurión. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Pero antes de abocarnos ya a charlar con Juan José, lo escuchamos. Bueno, me van a escuchar. Como siempre. No, breve. Breve porque siempre me acusan que soy largo en la editorial. Después se evaluará, Juan José. Y un poco intentar crear conciencia de lo que es el voto y el valor del voto frente a las próximas elecciones. La calidad de la democracia se construye sobre las normas, pero se completa con el contenido de las mismas y la evaluación de los resultados. La instrumentación de la política excluye las emociones, materia prima para la oferta pública o política populista, sobre todo el sector de izquierda. Todo lo que hemos pasado, todo, todo está guardado en la memoria de aquellos argentinos que desean otro país. Nadie está en mager de la ley, ni la arquitecta egipcia, ni el actual presidente. Lo que sí debemos decir es que gran parte de la sociedad está hasta el hartazgo e indignados lo suficiente con el pasado que nos tocó. Y con los escándalos de corrupción que han destapado como cloacas en los tres poderes del Estado. A aquellos que otorgamos nuestros votos dejemos un testimonio claro de que somos una sociedad que vamos a exigir y participar plenamente en la construcción de una sociedad libre y democrática. En la que el derecho a votar es la principal herramienta para elegir a nuestros candidatos. Que no queremos más aquellos que se llenan la boca de promesas vacías, frugales y demagogas. Las mismas que llegan, que una vez se olvidan cuando llegan al cargo público, al tan deseado cargo público. De esta forma tendremos la conciencia tranquila de no legitimar a los corruptos y a la vez no haber desperdiciado nuestra única arma que es el voto. El ciudadano de a pie no resigna el derecho porque votar, como enseñaba el obispo mártir Angelelli, votar es hacer y construir nuestra propia historia. Es poner el hombro para que como pueblo no se nos considere solamente en las urnas, sino en el gran protagonista y actor de la patria. Palabras de la Sorbipo Poli en el TEDEU de la Catedral Metropolitana este domingo. Bien, Julio, no sé si querés hacer alguna acotación. Sí, no, básicamente una reflexión como para poder después entrar en todos los temas. Creo que hay que tratar de clarificar y seguir en la línea de decir cómo es la situación hoy en todo el mundo y cómo debería ser la situación acá. Porque es como que, fíjate que a nosotros nos llegan muchas encuestas, nos llegan muchas informaciones y vemos cosas como, por ejemplo, la famosa proyección de indecisos. Es como que todo el mundo rodea, según muchos medios, digamos muchos medios, muchas encuestas y todo, en dos ámbitos, ¿no? O sea, Cristina Macri y a veces Lavani y todo lo demás. Y la proyección de indecisos lo trasladan ahí. Sí, y creo que lo que está mostrando el mundo es otra cosa. El mundo está mostrando que está harto de ese tipo de cosas, que lo que quiere son ideas, proyectos y personas. O sea, no más etiquetas. Lo vimos en España, cómo se abrió el escenario político y el ganador ganó con un 27%. Y es importante que lo empezamos a ver acá, porque realmente están los vendedores de humo que están a la orden del día, que son los de siempre. Pero hay muchos otros partidos políticos que realmente vienen con ideas, con decisión y con, sobre todas las cosas, además de ideas y decisión, tienen la voluntad de jugarse por el país. Y cuando digo jugarse, es jugársela bien. Hacer las cosas que hay que hacer y hacerlas de una vez. Y es como que los tratan de tapar a todos esos candidatos o partidos, no les dan espacio. O por ejemplo, en las encuestas, de golpe miden bien y no se los hace figurar y se los disfraza como que es indecisio si se los proyecta. Entonces, basta de eso. Queremos realmente tener un menú de políticos decentes, honestos y que tengan lo que tienen que tener para encarlear de una vez por todas nuestro país. Juan José, tomo lo que dice Julio y también tomo una de tus reflexiones sobre las propuestas que hacen los candidatos. Y que son modelos que son útiles para los políticos y no para los ciudadanos. ¿A qué te referís con esto? Bueno, claramente lo que estamos viendo hoy. Hoy la Argentina, teóricamente, está polarizada en dos propuestas. Una que más o menos dice, cerremos la frontera, emitamos dinero, pidámosle dinero a los que no le tenemos que pedir, generemos deuda interna y cada 10 años vamos a tener una crisis. Y tenemos otra propuesta que dice, abramos la frontera, no sabemos muy bien para qué, tomemos deuda de los organismos formales, generemos deuda y después vemos. Y cada 10 años va a venir una crisis. Y si ustedes se fijan ahora, hay esfuerzos desesperados como en el 2015 para constituir la tercera fuerza. Entonces, prueban candidatos afuera, lo prueban Urtubey, lo prueban a Masa, lo prueban a La Baña, no miden afuera, los quieren meter adentro. Entonces, digamos, el juego político es un juego de dirigentes que manejan un póker para dirigentes y son las dos caras de la misma moneda. Y lo que no tiene propuesta es la gente, lo que no tiene propuesta son nuestros hijos. Nadie está diciendo, digamos, la oferta política es, si me votás a mí, es para que no esté él. Y el otro dice, si vos me votás a mí, no está él. Pero ninguno dice qué van a hacer con la Argentina. Ninguno dice qué van a hacer con la deuda. Ninguno dice qué van a hacer con el 32% de pobres. Ninguno dice qué van a hacer con una Argentina que tiene que tener un futuro promisorio para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y hoy es un fracaso. Hablábamos recién acá con el doctor que hizo una excelente, brevísima y excelente introducción. Él es más joven que yo, dice que no, pero es más joven. Nosotros en 60 años vimos 5 veces esto. Entonces, es un fracaso sistemático de la Argentina, es un fracaso estructural de la Argentina. La Argentina es viable económicamente, absolutamente sí. El único factor de riesgo estructural es su dirigencia. Punto. Totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, la Argentina no tiene que volver a cruzar los Andes, ya lo cruzó San Martín. La Argentina no tiene que volver a hacer la guerra a la independencia, tiene que hacer algo tan simple como ordenar estratégicamente sus recursos y hacer un plan. No es tan complejo. Ahora, cuando vos te pones a mirar el juego institucional de la clase política, la clase política gobierna para la clase política. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo que por ahí parece muy simple. El ciudadano de a pie ve la política y ve los partidos políticos en pugna, teóricamente, y dice, es un match de box. Acá viene realmente una confrontación importante. Y la política tiene cero de box. Es igual a titanes en el ring. Todas las tomas están ensayadas. Nunca nadie sabe qué está detrás de la máscara de la momia o del caballero rojo. Entonces, es un sistema que juega para el sistema. Cuando uno mira la constitución del 94, que en algunos aspectos muy positivos, que yo lo recalco como tema Malvinas y demás, pero cuando mira el diseño estructural del Estado de la administración pública argentina, lo que dice es, muchachos, acá va a haber puestos para los que ganan y va a haber puestos para los que pierden. Entonces, lo que digo es, hay que volver a rediseñar un montón de cosas en la Argentina, hay que tener el coraje de hacerlo, y hay que ir por una Argentina que tenga que ver con nuestros nietos. Perdón, no con la biografía de la que hoy están diputando. A eso iba un poco, porque desgraciadamente lo hemos charlado acá, y quiero ser, estar tranquilo, porque es que es delincuente, es delincuente. No, 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 no es otra cosa. Y es que es incapaz, es incapaz. Entonces, pareciera que la lucha, pero el electoral o de las PASO, es incapaces versus delincuentes. Yo la llamo cleptocracia versus ineptocracia. Claro, claro, claro. Esa es la compulsa. Claro, claro. Y es así, y entonces el ciudadano común dice, ¿a quién voto? Voto, porque no aparece todavía una figura confiable, provo, con antecedentes, que quiere hacer nada más y nada menos patriota. Acá el país, a los dirigentes que se postulan, no tiene el sentido de la patria. No les interesa. Hablan de los pobres, ni lo conocen a los pobres. Ni lo conocen a los pobres. ¿Sabés qué pasa? Siguiendo lo que vos decías y un poco lo que decía Juan José, lamentablemente, por suerte y lamentablemente, en Argentina se da un fenómeno, que es el fenómeno de que es una suerte de vaca lechera permanente y es como decimos el comedor del mundo. O sea, es un país que tiene tantas riquezas, tiene todos los climas, tiene todas las posibilidades económicas, tiene agua, tiene minería, tiene un mar, digamos, territorial inmenso. Bueno, el problema que tiene, que es como decías Juan José, tenés esos dirigentes que siguen en la misma, en la misma rosca de hace años, en vez de decir, vamos a explotar esto como corresponde, y que Argentina realmente, de una vez por todas, sea la potencia que podría llegar a ser. Y no estamos hablando de poderío, digamos, como decir, bueno, como chino, no, no. Argentina tiene que ser una potencia en el rubro de alimentos, y para eso necesitas que los políticos dejen sus intereses personales, dejen de buscar los cargos solamente para tener una jubilación de privilegio, un fuero y eventualmente hacerse la quintita. Y que realmente los políticos sean los que tengan ese sentido de patria, decir, yo quiero sanear mi país y tengo las agallas y los medios y la decisión de hacerlo. Y eso es lo que la gente tiene que entender. El problema es que hay mucha gente que también le han quemado la cabeza con el versito. Entonces hay que lograr insistir, 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 hasta que la gente empiece a ver quiénes son los candidatos que valen la pena. Juanjo, sí, contestá, por favor. Pero ahí, si vos te fijás, lo que nos instalan ahora es una elección por miedo. Sí, totalmente. Entonces, cuando empieza el miedo, termina la racionalidad. Esto es absolutamente sociológico, digamos. Si yo instalo una... Esto es terrorismo. Lo que nos están haciendo es otra forma de terrorismo psicológico. Donde instalan miedo, se termina la racionalidad. Porque la racionalidad tendría que ser la pregunta a hacerle a los que pretenden gobernar. De las dos ofertas que hoy tiene la Argentina, que se llaman mayoritarias, las dos ofertas tienen más del 60% de imagen negativa. Sí, totalmente. Si ganan, no pueden gobernar. Entonces, ¿para qué quieren ganar? Gran pregunta. Si no van a gobernar. Gran pregunta. Gran pregunta, muy buena pregunta. Claro, entonces, digo, esta Argentina tiene, vos lo decías con mucha claridad, 2050, el mundo va a tener 10.000 millones de habitantes. 7.500 millones de habitantes van a querer consumir proteínas. Van a poseer proteínas los países que tengan tres cosas. Energía accesible y barata, suelo y agua. Claro. Lo que no me contestaste... Díganme que no hay Argentina. Lo que no me contestaste, ¿para qué quieren gobernar? No, quieren gobernar para sostener el poder. Para sostener el poder. Echa el poder por el poder vivo. San José, ¿y vos para qué querés gobernar? Para transformar. La Argentina creo que tiene todo para ser un país con una rápida transformación dirigencial. Esto, lo que nosotros estamos viendo ya pasó. Argentina es un país que la sociedad argentina y la clase dirigente se acostumbró y pactó convivir, por ejemplo, con el delito. A mí me dicen, Argentina es insegura. No, no es insegura Argentina. No hay tsunamis, no hay terremotos, no hay bomba atómica, no es insegura. No tiene guerras étnicas, no tiene... Argentina no es un país inseguro. Argentina es un país cuya clase dirigente aceptó convivir con el delito. Entonces, esto ya pasó. En el siglo XIX, después de la Constitución, la clase dirigente argentina había construido una zanja para separarse de las tolderías que era un modelo donde convivían indios, donde convivían cuatreros, donde convivían maleantes, y cada dos por tres entraban y salían. Y que hicieron una zanja, hasta que vino una persona y dijo, no, hay que ocupar el territorio. Esto ya pasó en Argentina. La dirigencia política tiende a ser una zanja y le decís, pero van a pasar igual. Bueno, no importa, pasan de a ratitos, digamos, ¿no? Y le sirve, y le sirve. Y vamos al corte que después quiero preguntarte sobre el servicio militar, a ver qué opinión tenés. Ya volvemos. CITAP, Excelencia en Servicios de Salud. CITAP, Líder en Internación y Cuidados Domiciliarios. Neonatología, Pediatría y Adultos. Avenida Pueyrredón, 480-316-4867-7400. CITAP, Líder en Internación y Cuidados Domiciliarios. Seguimos conversando con Juan José Gómez Centurión y la pregunta pendiente, ¿no? ¿Qué opinión tenés con respecto al servicio militar? El servicio militar tiene dos facetas, ¿no? Muy importantes. Una es su faceta en el rol de la defensa. El sistema de defensa argentino tiene 40 años de abandono. Nosotros somos una sociedad que ha decidido, en general las naciones en su continuidad histórica tienen dos seguros, dos reaseguros. Sus relaciones exteriores y su sistema de defensa. Es como que las relaciones exteriores conforman un marco de alianza en donde el país se siente seguro porque en el caso de que tenga algún problema dentro de la situación internacional, tiene aliado. Y la defensa es un seguro que uno paga como un auto, como el seguro del auto, para no usarlo. Es decir, uno paga un seguro para no usarlo, no para usarlo. Entonces, el sistema de defensa está desinvertido. La clase dirigente cree que se puede vivir sin modelo de defensa. Los políticos preguntan estupideces tales como, ¿para qué queremos defensa si no nos vamos a pelear con nadie? La defensa es para no pelearse, no para pelearse. Con lo cual, al sistema de defensa hay que volverlo a hacer como lo hicieron nuestros abuelos en el siglo XIX, digamos, ¿no? La era riquierica. El servicio militar es un elemento que incorpora ciudadanos, les da una vocación, hoy en día es voluntario, dura cinco años. Nuestra propuesta es incorporar, además del servicio militar de cinco años, incorporar un servicio militar voluntario de un año y medio para personas que ni estudian ni trabajan. Jóvenes entre 19 años y 25 años. Que tengan la posibilidad también de darle una capacitación técnica, que engrose el sistema de defensa, que forme la reserva, que le dé revisación médica y asistencia médica. Y que al año y medio salga con una capacitación técnica para tener un oficio. Esta es un poco la propuesta. El otro día, Juan José, yo justamente hablaba de ese tema con unas personas y hablábamos de ese tema del servicio militar. Yo creo que para mí coincido que es necesario volver a ponerlo, de muchos aspectos. Pero, por ejemplo, una de las personas que estaba ahí decía, mirá, yo hice el servicio militar y en el servicio militar cuando lo hice me tocó gente de Formosa, de Catamarca, de La Rioja. Éramos una mezcolanza. Me dice, y el 70% por lo menos de ellos cuando salieron, cinco salieron y terminaron como mecánicos porque aprendieron mecánica. Otros cinco aprendieron el oficio de cocinero. Otros esto, otros lo otro. Un montón se quedaron porque les encantó la carrera militar. O sea, como que se reinsertó en la sociedad a un montón de jóvenes que estaban perdidos. En ese momento no estaban perdidos, porque estoy hablando hace 30 años atrás. Lo interesante de acá es que es opcional. No es que tengas la dedicación como era algo. No, no, yo no creo, yo habría que analizar muy bien. Hoy en principio las Fuerzas Armadas no podrían tomar un servicio militar obligatorio en hombres y mujeres, que deben ser al año cerca de 200.000 personas. Lo que estamos diciendo, la opción para el que no trabaja ni estudia y que hoy se le está pagando un plan, ese chico que vaya a cumplir ese plan en un servicio militar. Otra pregunta. Y que pone un poquito al país, ¿no? Porque son eventos... Y además, ¿se hace una migración también? Claro, claro. ¿Se lo lleva a conocer el sur? Se lo establece en el sur. Yo hice el servicio militar en las Lajas, Neuquén. En aquel año a mí me tocó, eran regimientos castigados a veces. El que iba, el capitán o el jefe de la unidad, eran oficiales o oficiales castigados. Era fuerte, ¿no? Un mandato muy fuerte y muy vertical. Bueno, como debe ser. Así y todo, con lo que yo viví y pasé, hay algo que valoro, que es la organización, el respeto, la autoridad. Aunque sea en la forma vertical como que lo hacen. Pero cuando vos aceptás eso, con otras injusticias que había, incluso yo me peleo con gente, con par mío, y yo quiero que el servicio militar se haga. Porque hay una grieta, ahí sí que hay una grieta importante en los jóvenes que no saben qué hacer. Entonces terminan en la droga, en la droga y en la delincuencia. Y nosotros salíamos, o por lo menos yo, y estoy hablando de las Lajas, no acá en el centro, salía con esa sensación del respeto al otro, salía con la sensación de la autoridad, que yo ya la venía mamando de chico con la maestra, con el policía de la esquina, etcétera, etcétera. Entonces, se perdió eso. Ahora, ¿cómo insertamos a esta gente joven, mal enseñada, estando en otra situación, el límite para incorporarlos? Los buenos sistemas generan conductas virtuosas. La política siempre nos manda a que cambiemos nosotros culturalmente. Nos mira y nos dice, che, cambien culturalmente y después cambiamos nosotros. No es así. Yo lo que digo, la experiencia concreta hoy del servicio militar voluntario de 5 años, los chicos cuando se van, terminan el servicio militar voluntario en el sur, inmediatamente son contratados. Porque tienen disciplina, porque... Perdón. No, Chico, para que también te sigan conociendo y que tomen como una alternativa potable tu postulación presidencial, ¿qué opinás sobre la despenalización del aborto? Bueno, primero no salió la ley, ¿no? Es un tema que no es legal hoy. Que está claramente manifestado en la Constitución. El preámbulo de la Constitución cuando... El preámbulo es el punto fundacional del Estado Nacional. Exactamente. Es así. Cuando habla, que establece una serie de propósitos, habla de Dios como fuente de toda razón y justicia, invocando la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Y eso le da a toda la normativa un aspecto de naturaleza filosófica, le marca una antropología concreta, está puesto el respeto a la vida en toda la legislación. Entonces, yo lo que pienso, obviamente estoy de acuerdo con la Constitución y estoy de acuerdo con la ley, creo que hoy se está despenalizando el aborto a través de una serie de formas que es una forma, yo lo llamo de jueces protocoleros, ¿no? Que actúan con protocolos. Hay un fallo que establece, en un caso particular, la Suprema Corte de Justicia, en un caso FAL, que es un caso específico, con un contexto específico, que se ha transformado en algunas, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires. Y en algunas provincias, en un fallo, en un protocolo que autoriza el aborto. Eso no es legal. Las leyes las hace el Congreso. No las hacen los fallos de la Corte Suprema. Eso es ilegal. Por ejemplo, tenemos en el Código Penal, una de las propuestas del Código Penal, seguir haciendo cada vez más laxas las interpretaciones judiciales con respecto al aborto. Nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Bien, nos quedamos sin tiempo. Juan José, un placer haberte tenido en nuestro programa y espero que no sea la última. Cuando me inviten, vengo. Gracias por habernos acompañado y hoy también es para que la gente conozca otras de las alternativas para estas presidenciales. Muchas gracias. Y esta vez el señalador de idea vamos a cerrarlo de una manera diferente. ¿Qué tiene que ver con nuestras conductas de vida, con nuestras conductas alimentarias? Para eso la tenemos aquí a Cintia Sirupnik. Gracias, Cintia, por acompañarnos. Para darnos algunos ítems, ¿no?, en referencia al mal uso y el consumo de comida chatarra. Claro, básicamente la comida chatarra son alimentos de poco valor nutricional, que están cargados de grasa, azúcar y sal y potenciadores de sabor y aditivos que generan adicción a la gente y que uno no pueda parar de comer. Eso, por ejemplo, lo encontramos en el supermercado con bebidas azucaradas, todo lo que son los snacks, las comidas rápidas. Entonces, si uno consume eso de manera habitual, le puede llegar a provocar aumentar el riesgo de sufrir obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial o cosas básicas como los chicos que tengan poca atención, que estén hiperactivos, tener problemas digestivos. Lo que yo les recomiendo es que tengamos como premisa consumir comida real y dejar eso para situaciones eventuales, para eventos, para cumpleaños, porque lo importante y la salud nace inicialmente desde la alimentación. Hay un montón de cosas que se podrían evitar, un montón de enfermedades nuevas que se podrían evitar si uno consumiría comida real, la comida que se pudre. Digo, y es básico también enseñarle a los niños, porque estamos en una sociedad de que todo es rápido, todo es rápido y si los papás ya de pequeños están con este tema de darle, digamos, lo que está pre... Lo fácil. Lo fácil. Pre-laborado, claro. Y muy bueno lo que vos dijiste, me parece interesante remarcarlo, como para que vos incluso también, Bar, que lo remarques vos también, que vos dijiste algo que yo creo que es muy novedoso, porque mucha gente habla de que hay determinadas cosas que te producen adicción, pero vos dijiste que hay muchísimas más cosas que te producen adicción dentro de la comida de chatarra, que quizás la gente no lo sabe. Si uno se pone a analizar en el mercado, si entrás a un supermercado, no habría que comer nada más que limitarse a ir a lo que es el sector de verduras o el sector de frutas. De repente en las dietéticas consume todo lo que son semillas, granos, integrales, todo lo que básicamente nace de la tierra y no tiene la intervención de fábricas. Todo lo que venga empaquetado y tenga una fecha de vencimiento larga es porque tuvo la intervención del hombre con un montón de aditivos que el cuerpo no está preparado para consumir y que a la larga si uno lo consume con mucha cantidad te va a provocar muchísimas enfermedades. Una sola cosita que quería darte yo, que es la comunicación versus la necesidad de la enfermedad de tratar la enfermedad. En cualquier problema de comida estimula que comamos cosas que no debemos comer. Es que sirve que uno quiera comer más. Pero claro, pero todos los días, todos los días, nos están saliendo que comamos comida chatarra en la televisión. Eso entra en tu casa. Entra. A veces sin saberlo. Ahora, eso no lo tratamos y a veces hay que decirlo. Por eso lo tratamos acá, Miguel, entonces va a ser el cierre, Cintia, con respecto a este tema. Así ya no te explico. Y después nos trae otros tips. A ver, como cierre recomendaría reformular el menú familiar incorporando todo lo que son grasas saludables, como de repente es el huevo, la pasta de maní, que es muy rica, lo que es las paltas, después incorporar frutas, verduras, proteínas magras, semillas y hay una variedad inmensa de recetas para hacer y fáciles que no insumen tiempo y para poder hacer la cocina divertida y que los chicos también puedan participar. Gracias, Cintia, por habernos acompañado. Gracias, Cintia. Y ya nos traerás otros tips. Si ustedes dos, en vez de agradecer tanto, vayan a la cocina y empiecen con la comida natural, por favor. Y yo estoy en eso. He dicho, no hablo más. ¿Querés decir que no cocinamos? La semana que viene miro las pancitas a ver cómo están. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.